Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de electrónica gracias a todos por sus comentarios y suscribirse a nuestro canal en este primer video podemos observar las diferentes placas electrónicas de un televisor LCD o también las vamos a encontrar así en un televisor tipo LED en este caso tenemos el dibujo para una mejor comprensión entonces aquí encontramos la SMPS que sería nuestra fuente conmutada entonces, ¿por qué hacemos tantos videos hablando de fallas y diferentes aspectos de la fuente conmutada? es porque si nos damos cuenta de la fuente conmutada, aquí la podemos observar va a salir el voltaje que va a hacer funcionar las diferentes placas electrónicas que encontramos en nuestro televisor como es la tarjeta madre o tarjeta principal aquí la podemos observar y de esta va a salir el voltaje para la tarjeta TECON para los parlantes y dos diferentes botones que pueda tener nuestro televisor así que la tarjeta que más suele dañarse o la parte que más suele dañarse es esta que encontramos aquí es la fuente conmutada por esa razón hacemos bastantes videos hablando acerca de diferentes aspectos de la fuente conmutada entonces, de la fuente conmutada va a salir el voltaje para la mindboard o tarjeta principal y esta lo va a repartir a las diferentes placas electrónicas que tenga nuestro televisor así que, si falla nuestra fuente conmutada pues, van a fallar las diferentes placas electrónicas así que, este es un pequeño dibujo para que entendamos un poco mejor el funcionamiento y las tarjetas electrónicas de un televisor en el siguiente video mostraremos las placas electrónicas como tal de nuestro televisor gracias por vernos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!